ahora vamos a hacer un grupo salsa vamos a hacer un grupo lo peor que no puede pasar un grupo sabor lo peor que no puede pasar están volando Ecuador es un un poco duro Ecuador, no quiero a Ecuador en lo difícil ni en lo fácil, no quiero saber de Ecuador Ecuador lo veo bien y Ecuador es un equipo con hambre con hambre manda a Brasil quiero a Perú y quiero a Brasil en ese grupo seguro debemos clasificar con el nivel de hoy y de primero tráiganme al Brasil de hoy que me van a arreglar ese equipo para la Copa América yo creo que ya estaría con Ancelotti no me importa, traigan al de hoy el técnico es lo de menos los jugadores, con los mismos jugadores porque ese equipo completo pónganle a cualquier técnico hermano así de sencillo y en toda la estética el equipo de Alfaro no era ninguna máquina no nos permíteme se fue en la primera ronda del mundial por Dios no nos sobrevaloramos no nos sobrevaloramos no nos sobrevaloramos Pedro horrible momento se acuerdan apropiada la eliminatoria son suficientes motivos para estar no agrandado Martín sino tranquilo porque hace 26 años 7 meses y 19 días Paraguay no le gana a Colombia es otra paternidad la de Colombia sobre el conjunto de Paraguay como la de Ecuador o como la de Venezuela o como tantísimas otras y por eso Martín es el combo completo lo que pasa hoy con la selección Colombia es el qué los resultados el invicto el estar tercera que es el lugar que le corresponde en la confederación sudamericana de fútbol el tercer puesto y el también desplegar un juego que es digno de admiración tenemos buenos jugadores para jugar bien eso es todo si tiene buenos jugadores estoy de acuerdo con Dios Carlos la movida tiene tal vez al mejor mediocampista del mundo hoy que Moisés Caicedo ¿no? fíjate como le está yendo al faro ¿no? en Costa Rica algo quiere decir Sofía se volvió 6 aquí ustedes extrañan en Ecuador con Panamá por Dios pero aparte yo digo de cuándo Ecuador es una gran potencia vamos a hablar vamos a hablar en serio de cuándo Ecuador es la gran potencia mundial no somos potencia no ni estamos sobrevalorándonos para contratar al faro tuvieron que contratar un técnico argentino como al faro para que los pusiera en caja tienen muy buenos jugadores pero te trae Sánchez Vaso un español y la verdad que le está haciendo bien al tipo y ustedes exigen la cabeza la verdad que no se tiende es más lógico que exija el arnero o exija la cabeza de Reynoso porque ver la tabla Daniel porque ver la tabla no te puede conformar no te puede conformar ¿cómo no te va a conformar? ustedes los argentinos son los que queremos jugar bien tú ves en Ecuador es esto que pareció el equipo pero tiene un chico de 16 años que juega como si tuviese de año en primera edición va a volver a estupinar va a volver en el Valencia en el Valencia exacto o sea el chico Kevin Rodríguez tiene un futuro tremendo por delante o sea tú ves que hay materia prima que hay ser un tremendo jugador o sea que Ecuador jugó sobrado este Ecuador todavía aún sin las grandes figuras que tiene en Europa y que van a ir creciendo muchos de estos en un año más va a estar en otro nivel ¿cierto? y Ecuador ya va a estar disparado pero aún así Ecuador va a los mundiales sub-20 va a los mundiales porque las escuelas el scouting es más fino y aparte la preparación continúa o sea el presidente de Valle no ha dejado de preparar futbolista Sánchez Paz Carlos es un proceso corto naciente si usted compara los resultados versus tiempos de trabajo es una buena ecuación ¿sabe qué es lo que le falta a Sánchez Paz que le sobraba al faro? uno prensa porque los tenía ustedes encandelillados con sus conceptos no creas a todos a mí no todos son vio de al faro y hay un segundo punto a marcar y es que le falta permitirle también una concentración de un tiempo largo que puede ser una copa américa para que él pueda seguir estructurando su idea en puntos es un gran rendimiento 11 de 18 entonces al faro construyó al faro construyó un equipo de la nada Sánchez Paz lo toma ya con rodaje y tenía que agregarle la parte que le corresponde ordenamiento táctico y no le ha dado eso es lo que reclamamos Ecuador que a pesar de la discusión que genera su entrenador español también está en clasificación directa y Colombia que ha vuelto a ser Colombia el resto peor que ganó Ecuador ganó siempre gana Ecuador pero ustedes no lo quieren al técnico y terminamos con el estadio gritando fuera Sánchez Paz fuera Sánchez Paz ¿sabes que no puedo entenderlo? no puedo entenderlo te digo algo Martín es la primera vez que pasa mira los tres puntos que le sacaron estaría adentro pero tú exiges porque de repente de repente Ecuador exige pero de repente Ecuador exige como Brasil y Argentina no entiendo la base que tiene de buenos jugadores da para que este equipo juegue mejor eso es lo único que se pide pero es que es el Mundial pero de repente de repente siento que el hincha ecuatoriano exige como Brasil Argentina y Uruguay no nos sobrevaloramos no nos sobrevaloramos ni nos cree no no nos sobrevaloramos si me permite yo entiendo el punto del profesor Morales por lo siguiente la dirigencia después de la salida del Faro tomó una clara decisión y fue cambiar la identidad de juego de la selección ecuatoriana para buscar un fútbol de posesión y fútbol ofensivo que fue lo que pregonó el español Félix Sánchez Paz ahora no ha entregado nada de eso ha entregado resultados yo coincido contigo ¿dónde lo pregonó? si Qatar era un desastre cuando lo presentaron acá en Ecuador lo ofrecieron como un hombre que venía no porque ustedes porque ustedes me están presentando a Sánchez Paz como si fuera Menotti o Guardiola digo en cuanto a su concepción su criterio y la verdad que el antecedente que tenemos es del entrenador que dirigía a Qatar y a Qatar no le vi un destello de calidad bueno es correcto porque la materia prima de Qatar quedó expuesta que no es la mejor tiene a jugadores de gran nivel en el fútbol sudamericano y en el fútbol europeo entonces el fanático ecuatoriano no veía los resultados está esperando el diciembre porque con Ecuador pasan cosas similares es una selección que está en crecimiento y el fútbol ecuatoriano en general viene en ascenso no me parece mal que se exija otra cosa si creo que tienen que darle un poquito más de tiempo no pueden exigir los cambios radicales como los desean de un día para otro porque eso no existe en el deporte la mano de Néstor Lorenzo de casi ya dos años de trabajo al frente de la selección y eso lo comparo mucho con lo que pasa por ejemplo en Ecuador lleva tiempo el establecer el imprimir un sello y el desarrollar un modelo de juego Colombia hoy afortunadamente lo tiene del bombo 2 es fácil y sencillo del bombo 2 manda a Perú hasta ahora no vamos a tener que replicar vamos bien Brasil Perú y del bombo 4 tira cualquiera tírame a cualquiera pero hay que escoger a uno así que dame a Bolivia acá que yo quiero esclasificar dame a Bolivia o a Costa Rica que quiero clasificar Chile y Argentina disputaron la final perdimos con Chile perdimos con Argentina aunque en la mitad del tiempo con Argentina estaba parejo hasta que metieron a Messi y se formó el arrocomango Chile ven ahora no 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 y lo peor y lo peor y lo peor se ha ratificado de forma oficial Panamá si señor va de forma directa yo todavía no me lo creo no me acostumbro que ahora mi país el futbolero el béisbolero el jinete el jockey el boxeador ahora está llegando y accediendo de forma directa nos invitaron vamos como invitados a la Copa América la Copa América el torneo uno de los más antiguos del mundo de más nivel mayor expectación y dentro de ese sueño que muchos tuvieron que la Copa América fuera continental se está logrando creo que dándole seis cupos a CONCACAF a mí me parece justo o tú crees que deberíamos necesitar más que si tomamos en cuenta que el torneo de 16 equipos seis cupos me parece bien y el torneo de ellos el torneo de 16 equipos y se llama Copa América digo entiendo tu punto que dice que el torneo es de ellos claro pero pueden ponerle Copa Sudamericana si es Copa América es desde comienza donde termina claro si no vayan cambiándole el nombre entonces a pesar de que entiendo tu punto que dice que el torneo es de ellos de los sudamericanos